¿Qué es la dinamización? Yo, en principio, debido a que no he empezado la dinamización, que creo que es el momento en el que descubre realmente qué es lo que es un MOOC, por ahora todo lo que estoy recibiendo es información nueva para mí. Es decir, yo desconozco lo que es el MOOC más allá de la aproximación que estoy teniendo gracias a la INTEF con este proceso. Por tanto, así a priori, desde lo que yo voy recibiendo, de lo que huelo, creo que la característica fundamental que tiene es que el hecho de que sea un curso masivo que llega a cualquier parte del mundo y a cualquier persona, tiene la posibilidad de crear una riqueza en la diversidad de los contenidos que pueden aportar los alumnos y las alumnas por el hecho, precisamente, de ese carácter masivo. Pero todo esto lo digo desde la intuición. Creo que favorece el desarrollo profesional generando redes, nuevas redes de personas que, gracias a este tipo de formación, pueden entrar en contacto, que de otra manera nunca coincidirían en un mismo espacio. Ese es el valor fundamental que veo como añadido. También favorece el desarrollo profesional en cuanto a lo que es la competencia digital. Yo, como autora del MOOC, no vengo de un mundo que tenga que ver con lo digital. De hecho, me considero bastante ignorante, digitalmente hablando. Y enfrentarme a este reto me obliga a entrar en contacto con herramientas digitales que para mí son desconocidas. Mi pregunta es, ¿cómo crees que influyen o hasta qué punto influyen las redes sociales en la formación a distancia? Pues, de nuevo, desde la intuición, porque estoy en una fase del proceso muy primitiva, creo que las redes sociales pueden influir mucho a la hora de animar y estimular a los participantes a llevar a cabo no solo las tareas concretas que proponen los cursos, sino también a estar generando contenido online, a formar parte de un debate dentro de las redes sociales que fomenta reflexionar sobre el contenido concreto de ese curso. Las redes sociales te permiten también que, cuando tú estás haciendo un curso online desde la soledad de tu casa, pues de pronto te actives y te recuerdes que hay más gente que está contigo y te animen a estar ahí y a continuar.